Este es mucha atención, todo por dinero, así lo tenemos que llamar, porque la policía llenó una notaría de fe pública donde se pretendía realizar una transacción para el desistimiento en un caso de asesinato. Se trataría de una persona que tenía bastantes terrenos, ¿no es cierto? Y dentro de estos está implicado el investigador del caso, el abogado y además familiares. A ver, ¿cómo se vea este caso? En el mes de mayo, una persona de 74 años, la que ustedes están viendo en pantallas, justamente fue asesinado. Hasta ahora no se tenía ningún aprendido, no se sabía quién habían sido los autores. Pero, ¿qué es lo que pasa? Llegan los familiares, los sobrinos a cobrar los terrenos que esta persona había dejado en Achumán y en Irpay, en la zona sur. Aparece un apoderado. Este apoderado le dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Dónde están? Ustedes, ¿por qué quieren apropiarse de estos terrenos? ¿Cómo los sobrinos se dieron cuenta de que a esta persona no la podrían asesinar? ¿Qué desistieron? Sobornarla. Le han dicho, le vamos a pagar 150 mil dólares, pero primero te vamos a dar un anticipo de 37 mil dólares. Él, el apoderado, inmediatamente se fue al Ministerio Público y obviamente dijo lo que estaba pasando. ¿Qué pasa? La policía monta un operativo justamente donde le dice, perfecto, vamos a seguir con el procedimiento. Usted diga que va a aceptar los 37 mil, los vamos a ir a una notaría de la fe pública, usted acepta. Efectivamente se hizo y en la fe pública es donde capturan a los sobrinos de esta persona de la tercera edad, donde son aprendidos. Exactamente. Donde un policía, justamente el sargento Mamani es el que estaría involucrado en primera instancia, donde ya después en declaraciones hay un alto mando. Exactamente. Estamos hablando de alrededor de cinco terrenos evaluados en dos millones de dólares. De dólares, ¿verdad? Dos millones de dólares. Dos millones de dólares. La información que tenemos, vamos a continuación a ver la siguiente nota. Este es un caso en el cual la ambición por poseer dinero puede llevar a extremos inimaginables. Empecemos esta historia. Él es Pablo Antonio Salemi, de 79 años. Cuando salió de su casa ubicado en Irpavi a comprar pan fue abordado por un taxi, en el cual delincuentes lo introdujeron a golpes para después dar fin a su vida, esto en chicanía 20 minutos de Irpavi. Sus agresores lo arrojaron a un río y después fugaron. Han pasado ya 150 días desde aquel 6 de mayo, donde el investigador asignado no dio luz alguna de lo que había sucedido. Sin embargo, hoy los familiares de la víctima cometieron el peor error de sus vidas, ya que con la ayuda de este policía pretendieron hacer desistir al apoderado de la víctima ofreciéndole 37 mil dólares. Lo citaron en un edificio céntrico de la ciudad, donde en una notaría pretendieron entregar el dinero que usted puede ver está en esta mochila. Un caso que está perturado en la zona sur por un delito de asesinato, en el cual estos sujetos estaban queriendo realizar un pago a través del investigador asignado al caso, para que desistan del proceso penal y asimismo entreguen el lote de teseno que actualmente están ocupando los señores que son apoderados del proceso penal. Para contextualizar un poco el por qué pretendían entregar este dinero, pues fácil, la víctima asesinada tenía varios terrenos por los que sus familiares peleaban. Sin embargo, cuando él murió en manos de asesinos, no contaron con que la víctima dejó apoderados para que puedan defender su patrimonio, lo que hace pensar que ellos fueron quienes contrataron asesinos para quedarse con las propiedades de Pablo Salemi. Primero me han ofrecido 150 mil dólares, 150 mil dólares y a lo posterior, hasta hoy me dieron 37 mil dólares. Y que yo haga un desistimiento de la muerte, que mi papá también haga el desistimiento de la muerte, que entregue los documentos que han falsificado y tapar la muerte de mi compadre. ¿Dónde están involucrados en esto? ¿Abogados, policías? Sí, abogados y policías. ¿El sargento que investigaba el caso? Sargento Mamani y hay otros que van a dar en el posterior con las investigaciones que ya estamos yendo. ¿Habría incluso coronel? Sí, sí, exactamente. ¿Contaban que su compadre le ha dejado poder a usted para que pueda luchar de alguna manera por eso? Ellos no sabían, no sabían que me había dejado la hermana el poder. ¿Proceden a asesinos? Sí, 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 correcto. La Fiscalía procedió ya a la aprehensión de tres personas quienes son familiares de la víctima, mismas que durante la tarde de este martes fueron conducidas a varios lugares a realizar allanamientos. Se trata de personas que tendrían cierta relación con un hecho de asesinato inicialmente, sin embargo, el acto que estamos direccionando en este momento es por cohecho. A raíz de ese hecho anterior, por lo que vamos a constituirnos a cumplir órdenes de allanamiento dispuestos por la autoridad jurisdiccional. Por su parte, la policía también investiga la participación del sargento y otras autoridades policiales, quienes también estarían involucradas en este hecho. Actualmente estamos trabajando para tratar de establecer la responsabilidad individual de cada una de ellas, además de tratar de establecer si hay alguna autoridad involucrada en el presente hecho. En las próximas horas y tras las aprehensiones realizadas, se podría esclarecer la muerte de Pablo Antonio Salemi y también los nombres de policías involucrados en pretender tapar un hecho de esta magnitud. Aproximadamente a las seis de la tarde se detiene con fines investigativos al coronel Jesús Bejarano y justamente desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Estamos contigo, John Guzmán. Adelante. John, nos escuchas. Por favor, queremos saber la información sobre la detención que decíamos justamente estaría con fines investigativos en este caso el asesinato a una persona de la tercera edad que tenía como fin el asesinato tener terrenos, apropiarse de aproximadamente dos millones de dólares en terrenos. Adelante, John, te estamos escuchando. Bueno, enseguida vamos a establecer contacto. Lo cierto es que hay varios signos de interrogación porque lo que despierta la curiosidad es que existe un supuesto sargento que al final no era sargento, que estaría involucrado en este caso. En este caso, el sargento Mamani. Exactamente. A ver, ayer justamente el abogado en declaraciones justamente con Bolivisiones decía que se va a hacer una denuncia también justamente con este coronel. ¿Por qué? Porque las investigaciones al parecer se estaban dilatando a medida que pasaba el tiempo. Decía que a la familia le preguntaban, bueno, ¿qué está pasando con los responsables del asesinato de esta persona? Porque no hay nadie. Estamos hablando hace cuatro meses. Cambiaron de investigador, han cambiado de investigador y le daban vuelta a este asunto porque obviamente la familia desde un principio ha estado sabiendo de que no hay un responsable. Exactamente. Sin embargo, vamos a contarle justamente lo que tiene que ver con el coronel Jesús Bejarano porque la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen detuvo al coronel Jesús Bejarano involucrado en supuesta complicidad sobre la posesión de terrenos de una persona asesinada de 74 años que la que usted estaba viendo en pantalla. A continuación. De esta forma fue detenido el director de la FELCC de la zona sur, Jesús Bejarano tras confirmarse que estaría involucrado en supuestos nexos con personas que querían adueñarse de terrenos de un familiar que murió hace varios meses en la zona sur. Que se esclarezca, me pongo a disposición. Dicen que me han dado un departamento, 5 mil dólares, es totalmente falso, increíble. Yo tengo mi dignidad, mi honra, que se me está haciendo meñada. Pero que demuestren, a ver, que tienen fotografías, videos, bueno, adelante. Mi vida está totalmente limpia, sana. Soy un señor jefe, señor oficial y con todo orgullo está a disposición de toda la investigación que quieren hacer. Absolutamente desconozco, desconozco totalmente. Pero vamos a demostrarlo y solamente pido a Dios, ¿no? Y se va a hacer justicia. Sin embargo, las personas que querían adueñarse de los terrenos de Pablo Antonio Salani no contaban que este había dejado un poder a un amigo para que se defendiera su patrimonio. Quiero decir que el investigador sabía de las cosas que estaba haciendo el coronel Bejarano. Él es el que ha implicado al coronel Bejarano, que también estaba con los sobrinos. Él sabía de estas cosas y no ha avanzado durante cinco meses las investigaciones. Todo lo han ido dilatando, dilatando. Hasta ahora no ha habido nada. Hasta que ellos me han querido hacer transar con los autores principales, que es el abogado Pedro Loyola Esaguise y la gerente de Viva, Marifranz Abregón y Juan Carlos Antonio Abregón. Lo maltrataron, los rompieron la cabeza y lo ahorcaron con la pita. ¿Se sabe por qué lo ahorcaron? ¿Por qué lo asesinaron? Por los terrenos, por las propiedades. La intervención inicial es del sargento Serapio Bamaní. Posteriormente lo involucra, lo vincula al coronel Bejarano a efectos de que él habrá instruido de que el proceso prácticamente se dilate. Esto es un proceso que data del 7 de mayo de este año, cinco meses que no ha habido ninguna investigación. No ha habido ninguna diligencia, pese a que las víctimas, en este caso los apoderados de la víctima, han propuesto diligencias. Se hacían las quejas correspondientes, cambio de investigador no había. Recordemos que el señor Pablo Antonio Salani, de 79 años, fue abordado por antisociales en un taxi, para posteriormente asesinarlo y dejarlo en chicanía, que se encuentra a 20 minutos de Irpavi. Esto ocurrió el pasado 6 de mayo y que hasta la fecha no se avanza con las investigaciones del caso. A ver, vamos a hablar justamente sobre el caso del señor Julio Antonio Salemi, de 79 años, quien fue asesinado hace varios meses. Una investigación que se quedó inconclusa, una investigación que no concluía en el tema de quiénes eran los responsables, por qué esta persona fue asesinada y además, cómo se lo encontró, de qué manera se lo encontró. En esta mañana estamos con Javier Mardoñez, el abogado, y también estamos usando nombres convencionales, María y Juan, nombres convencionales quienes son los apoderados del señor Julio Salemi. Buenos días, doctor. Este caso es muy llamativo porque existe una dilación de injusticia, una dilación en este proceso que realmente preocupó a los familiares, en este caso a la hermana del señor Julio, ¿es así? Buenos días, Fabiola. Sí. Claro que sí, efectivamente. Es un proceso de investigación que data desde el fecha 7 de mayo. El 6 de mayo ha sido el deceso del señor Julio Antonio Salemi. Hasta la fecha no se ha visto investigación alguna. Pese que actualmente aquí los apoderados de la víctima, la hermana que se encuentra en Estados Unidos, ha dejado un poder y un mandato para que ellos puedan realizar las diligencias e investigaciones para dar con el paradero de los supuestos o posibles autores. A la fecha no ha habido ninguna investigación. Se han propuesto diligencias. Precisamente el Ministerio Público ha coadyuvado para que se realizan algunos requerimientos, algunos actuados procesales, pero quien ha denotado dilación procesal ha sido el propio investigador asignado al caso que actualmente está prendido. Exactamente. Lo que llama la atención es que el señor Julio era amenazado. Sí, efectivamente. Antes de que exista el deceso ya tenía una amenaza de muerte. Esta amenaza de muerte se ha puesto en conocimiento del propio Coronel Bejarano. ¿Quién realiza esta denuncia? La propia víctima. La propia víctima le ha puesto en conocimiento al Coronel Bejarano de que era amenazado de muerte. Este proceso se difiere en el sentido de que había una disputa de un lote de teseno ubicada en la calle 26 de Calacotó, la superficie era a mil metros, donde arguían otros responsables, otros presuntos propietarios, arguían ser poseedores. Entonces, producto de eso, es por eso que, bueno, les han amenazado de muerte. Tenía conocimiento ya al Coronel de esta situación. Pasado el deceso, se han hecho las investigaciones preliminares en donde prácticamente tenían conocimiento mis clientes de que había colección de grabaciones en donde lo han encontrado el cuerpo. Y hasta la fecha esas grabaciones han desaparecido. Es decir, las grabaciones que eran parte de las pruebas presentadas desaparecieron. Desaparecieron. Se ha puesto en conocimiento... ¿Qué han tenido estas grabaciones? Las grabaciones en donde posiblemente, bueno, habían los vehículos en donde han ingresado. Lo que sucede es que el cuerpo del señor Julio Antonio Salemi lo han encontrado en un bazancó cerca al puente Chicana, en la zona de Iripavi. Botado. Él murió por estrangulamiento. Lo asesinaron. Entonces, había grabaciones de vehículos que habrían ingresado en el horario en donde se presumía que lo han botado el cuerpo. Estas grabaciones no están dentro del cuaderno de investigaciones. Y llama la atención porque en constantes y reiteradas oportunidades se le ha solicitado al investigador que exhiba esas grabaciones y arguía poder colaborar con esto. Entonces, después de todo esto, después de que fallece esta persona, llegan los sobrinos, ¿no es cierto? Llegan los sobrinos a reclamar estos terrenos. Y empiezan con una extorsión constante, ¿no es cierto?, a través del investigador. ¿Es así? Claro. Bueno, en realidad, como el proceso ya se ha iniciado, a denuncia de uno de ellos, efectivamente, el investigador se pone ya en mejor trato con mis clientes y les va abordando. Primero era de que la señora Marie France, Antonio Abrego, que actualmente está prendida, le estaba induciendo a mis clientes para que puedan firmar un acuerdo de una propiedad en la zona de alto obrajes. Entonces, propiedad que correspondía a la hermana que se encuentra en Estados Unidos y que se ha constituido en víctima del deceso de la hora del asesinado. ¿Para qué? ¿Y cuál era el fin? Y que sería además la heredera, ¿verdad? Claro. ¿Cuál era el fin? Era de dar por consentida una falsificación de unos documentos que ella ha realizado. Es decir, ella se ha hecho dar un poder siempre y cuando la señora estaba en Estados Unidos, 30 años. Y con este poder ella se ha autotransferido. A sabiendas que mis clientes eran los apoderados de la señora y eran apoderados para seguir el proceso penal, han querido, por intermedio del investigador, hacerles dar una cantidad de dinero para que firman un acuerdo desde tractación para los presuntos autores, porque ha habido ampliaciones de declaraciones, y además un acuerdo en el que ellos estaban entregando el lote de terreno de los mil metros en la zona de Calacoto y asimismo daban por bien hecha la venta de la autotransferencia que se ha realizado a la Marifranz en virtud de las falsificaciones. En ese momento se realiza el procedimiento de la denuncia, ¿no es cierto?, para realizar un operativo y de esta manera increparlos. Claro, las víctimas han realizado la denuncia, es más, existen las grabaciones por celular que se han puesto como prueba para el Ministerio Público, en el que el asignado al caso y el investigador le induce, Sargento Serapio Mamani, le induce, primero les propone 150 mil dólares, luego señala 100 mil dólares, luego se baja 50 mil dólares. Bien, ¿de dónde se saca la hipótesis que habrían contratado sicarios? Bueno, presuntamente las víctimas o los apoderados de la víctima, se señala de que estas personas, sobrinos, habrían contratado a un sicario porque ya sabían el tío, su tío, señor Julio Antón Salimis, ha enterado de las falsificaciones. Evidentemente no tenemos a ciencia cierta que es sicario, cuando, tiempo y espacio, pero para las investigaciones se va a establecer, y esto es un indicio para el Ministerio Público para establecer de que existen responsabilidades respecto al asesinato. Ahora, ¿qué papel juega el coronel Bejarano en este caso? ¿Por qué estamos hablando? Porque estamos hablando del director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Zona Sur. Anoche fue aprendido, trasladado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para las investigaciones correspondientes, pero ¿qué papel, por qué estaría implicado en este hecho? Bueno, como se ha señalado, el investigador asignado al caso era el que realizaba las diligencias, el que estaba sirviendo de intermediador entre los sobrinos y las víctimas. Doctor, ¿era parte de la policía? Claro, es el investigador, es de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¿Pero tenía un cargo? ¿Era sargento? Era sargento. Muy bien. Sargento. Entonces, dentro de las declaraciones preliminares, él ha señalado que el coronel está involucrado. Ahora, prueba o indicio, el Ministerio Público lo tiene. No se va a establecer en el Ministerio Público cuál es la posición, cuál es su situación jurídica del coronel, pero quien lo ha involucrado ha sido propiamente el sargento. ¿Qué dice el investigador del coronel Bejarano? Bueno, que él tenía conocimiento de todos estos tratos, se podría decir, entre los apoderados de la víctima y los sobrinos, y que él estaba direccionando el tema de una dilación procesal. Eso es lo que nos informaron al momento de su declaración informativa. Por eso cinco meses, sin ningún tipo de respuestas. Hoy estamos en cuatro, mañana se cumplirían cinco meses, ¿verdad?, del fallecimiento de Julio Antonio Salemi. ¿Qué es lo que continúa acá? Bueno, como se ha realizado ya la denuncia, se están haciendo las ampliaciones de las investigaciones contra los sobrinos, porque el día de ayer los han sorprendido entregando la suma de 37 mil dólares en una mochila. Obviamente que el Ministerio Público, con toda idoneidad, ha ampliado las investigaciones por el delito de cohecho y posible consorcio de policías y abogados. Nombres convencionales son los que vamos a utilizar para los compadres, Julio Antonio Salemi. María y Juan, ustedes han vivido un calvario todo este tiempo, sin respuesta alguna de lo que habría sucedido con Julio Salemi. Sí, concepto, buenos días. Quiero agradecer a Bolivisión y también al Capitán Muñoz, que ayer todo el día nos ha ayudado, ha estado con audio trabajo, y a la Teniente Ascazún y a Fiscal Edwin Blanco, Fiscal Departamental. Sí, señorita, es lo que ha pasado. Ha sido todo un calvario cinco meses. Nos iba dilatando este investigador en complicidad del... Tenemos grabaciones que dice que ha recibido de parte del sobrino un montón de dinero, el coronel Bejarano. Tenemos en audios grabaciones y eso lo vamos a demostrar nosotros. Bien. Que también había recibido un departamento de parte de los sobrinos, donde ha construido... ¿Quién habría recibido este departamento? El coronel Bejarano. El coronel Bejarano. Sí. Ahora, en el momento en que se tiene todo este problema por el monto de dinero de dos millones de dólares a través de diferentes terrenos, ustedes que son sus compadres, buenas compadres de don Julio, ¿en algún momento les dice que era sus sobrinos, que temía de sus sobrinos, y de lo que podrían hacer? No, yo la verdad, sabe que yo lo había visto que un poco han tenido una discusión y el sobrino un poco psicológicamente lo maltrataba. Y él era un ancianito casi como de 80 años y ahí iba a cumplir. Y eso es lo que ha pasado, eso es lo que hemos visto. Pero el sobrino, ¿qué ha pasado? El sobrino no quería que vayamos a declarar todas estas cosas. No queríamos que avancemos. ¿Qué le decía el sobrino? ¿Por qué no quería que declaren? Porque decía que vamos a entorpecer las investigaciones, que ya había contratado los servicios de un abogado, porque sin embargo yo tenía amenaza del abogado Pedro Loyola, que nos había amenazado a mí y a mi compadre, que nos iba a hacer desaparecer esos días, y lo han cumplido, esos días lo han matado a mi compadre. ¿A usted también lo amenazaron? Sí, correcto. En persona, estos son los dos personas. Abogado Pedro Loyola, que tiene varios procesos. Por similar caso, tiene uno que había hecho desaparecer a una... ¿De dónde sale este abogado? ¿Quién lo contrata? Este abogado se quería apropiar del terreno de la 26 de Calacoto de mi compadre. Y el sobrino tiene contacto con este señor, que querían darme 150 mil dólares. Este es el investigador Leuterio Calle, que vino esa noche con la camioneta policial cargado de nueve personas civiles, para sacarme del lugar. Es decir, cuando don Julio comienza a recibir las amenazas, ya a ustedes les dicen, los voy a nombrar apoderados. ¿Es así? No. Después de la muerte del deceso de mi compadre, vino la hermana, se enteró de la muerte, y vino aquí y nos dio el poder. A través de eso, los sobrinos, dije que estaba apuntando a nosotros, la policía, como autores principales del asesinato. ¿Hasta que aparecen los sobrinos? Sí, hasta que aparecen los sobrinos, y nos quiso sacar ya del terreno, no nos quiso hacer declarar, nada. Pero según ellos, iba avanzando las investigaciones, hasta el momento no hay nada. Es por eso que nosotros ya no encontrábamos justicia en la DP4 de la zona sur, y hemos subido aquí a conversar con el doctor fiscal... Doctor, para finalizar. ...de luz blanco. Así es. Doctor, para finalizar, usted tuvo acceso al cuaderno de investigaciones. Sí. ¿Hasta dónde se queda esto? ¿Qué es lo último que dice sobre el caso de don Julio? Bueno, como anteriormente hemos señalado, el cuaderno de investigaciones está a disposición, porque ya el fiscal asignado al caso del proceso de asesinato, ya tiene conocimiento de esto. En ningún momento no se han coartado las de visión, pero lo que llamaba la atención de que, para tomar declaraciones de los presuntos testigos, autores, no había tal. El Ministerio Público libraba las citaciones para que el investigador realice las gestiones, las citaciones, notificaciones, y no cumplía cabalidad. Más al contrario, daba dilaciones que tenía otra actuación, y dentro de las grabaciones, dentro del momento en el que le ofrece la suma de 150 mil dólares, le intima al señor de que él tiene que abandonar el testeno y abandonar el proceso. Señora Cuara, usted también conocía muy bien a don Julio. Sí, lo conocía bien. Lo que yo pido es que se haga justicia, que estas personas que lo han detenido y también lo han soltado, que lo investiguen a profundo, porque eso no tiene avance. Necesito que se aclarezca la muerte de mi compadre, que ha muerto en una forma trágica. Yo pido justicia, señorita. Definitivamente este caso despierta la curiosidad sobre que efectivos policiales estarían implicados en este caso. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿De dónde nace esa astucia para poder tratar de dilatar lo máximo que se pueda un caso y dejarlo en stand-by? En foja cero. Volver a empezar. Cuando existían grabaciones, cuando existían audios, cuando existían absolutamente todos los detalles para poder esclarecer y dar con los responsables. Desde mayo, 5 de mayo, es cuando fallece el señor Julio Antonio Schalemi. Y nosotros, por supuesto, estaremos haciendo el seguimiento, porque usted está viendo en pantalla todo el seguimiento que al día estuvo realizando sobre este caso. Desde la aprehensión de estas personas, que supuestamente habrían contratado sicarios, es una de las hipótesis que se maneja para poder acabar con la vida de Julio Schalemi, hasta, lo último, la información que tenemos, se aprende a el coronel Jesús B. Jarano por haber estado supuestamente implicado, en este caso, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Zona Sur. Nosotros estaremos haciendo el seguimiento correspondiente para acabar con este tema y que también se pueda dar un descanso al señor Julio Schalemi. Quiero agradecer al doctor Javier Mardoñez, el abogado y a la familia, a los compadres, en nombres ficticios, Juana y María. Continuamos con más aquí en El Día.